Súbele el volumen al Sound System Vamos pa' la calle conmigo Te voy a quitar el frío Vamos pa' la calle te digo Súbele el volumen al Sound System Quiero amanecer contigo Te voy a quitar el frío Vamos pa' la calle te digo Good boys, bad boys en el dansal Buscando siempre la más exillal Préndete ahora, llegó tu sensei No me saca nadie, así llegue la ley Policía no puede parar Fiesta callejera, calle en el ambiente En toda la noche entera Es lo que hay aunque no quieras Yo no te juzgo por tu cartera Yeah, 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 yeah Good boys, bad boys en el área Cálmense, cuídense atentos Yeah, 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 yeah Root boys, bad boys en el área Listen again, como dicen Súbele el volumen al Sound System Vamos pa' la calle conmigo Te voy a quitar el frío Vamos pa' la calle te digo Súbele el volumen al Sound System Quiero amanecer contigo Te voy a quitar el frío Vamos pa' la calle te digo Tú lo tienes todo real Eres la queen del dansal Yo no tengo diamantes lady Pero estoy seguro que te impactó mi style Yo vengo a full Destrozando todo en el club A lo lejos tras la gente pude ver tu luz Fiesta popular para que te prendas Vente pa' la calle Deja atrás las apariencias Mayday, mayday, mayday Alerta, alarma, alarma, alarma Despierta Súbele el volumen Es fiesta de barrio Y guanaco tumbando el escenario Súbele el volumen al Sound System Vamos pa' la calle conmigo Te voy a quitar el frío Vamos pa' la calle te digo Súbele el volumen al Sound System Quiero amanecer contigo Te voy a quitar el frío Vamos pa' la calle te digo Boom fire Siempre preparado para la batalla Boom fire La competencia bota la toalla Boom fire Quítate si no te da la talla Boom fire Boom fire Boom fire Siempre preparado para la batalla Boom fire La competencia bota la toalla Boom fire Quítate si no te da la talla Boom fire Bam 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 fire Vas a ver que aquí todo se desploma El derrumbe en el party En el acto se forma Fiesta popular y mi barrio se activa Poseidos por la buena vibra Vas a ver que aquí todo se desploma El derrumbe en el party En el acto se forma Fiesta popular y mi barrio se activa Poseidos por la buena vibra Ya 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 am Root boys, bad boys En el área cálmense Cuídense atentos Ya 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 am Root boys, bad boys En el área cálmense Listen again Súbele el volumen al sound system Súbele el volumen al sound system Vamos pa' la calle conmigo Vamos pa' la calle conmigo Súbele el volumen al sound system Súbele el volumen al sound system Vamos pa' la calle conmigo Vamos pa' la calle conmigo Boom fire Siempre preparado para la batalla Boom fire La competencia bota la toalla Boom fire Quítate si no te da la talla Bonfire, bonfire, bonfire Siempre preparado para la batalla Bonfire, la competencia bota la toalla Bonfire, quítate si no te da la talla Bonfire, bonbonbonbonfire Bonfire, quítate si no te da la talla